Cuando un proceso electoral se realiza con limpieza, equidad y transparencia, es el pueblo el que decide quién desea que lo gobierne. Eso sucedió el 3 de febrero en El Salvador. Fue la mayoría de la gente que acudió a las urnas la que eligió a Nayib Bukele como futuro presidente. El resultado electoral no debió sorprender a nadie, pues es coherente con lo señalado por las encuestas que de manera contundente reflejaron la preferencia electoral por Bukele y el poco interés en participar en estos comicios. Por ello, no es de extrañar que uno de los principales protagonistas de estos comicios fue el ausentismo. Cerca del 50% decidió no ir a votar. Este dato es muy importante para la democracia. Tan baja participación no muestra solo pérdida de interés, sino también falta de afinidad y confianza en los actores políticos. Algo de lo que no se puede culpar a la población, sino únicamente a la clase política. Una clase política que ha sido sorda a los mensajes y necesidades de la gente. Este hecho debería llevar a todos los partidos políticos, o al menos aquellos que no desean llegar a la irrelevancia, a preguntarse seriamente por qué la mitad de la población en edad de votar no confía en ellos ni se siente representada por alguna de las opciones políticas que participaron en esta elección. Y a partir de allí, iniciar un proceso de revisión profundo. El proceso electoral del domingo 3 de febrero ha mostrado el enorme desencanto y la frustración política de gran parte de la ciudadanía. Es innegable que Nayib Bukele ha sabido entender y conectar con esa frustración, convirtiéndose en su principal representante. Con su elección como presidente, se abre una nueva etapa en la historia política del Salvador. Y por el bien del país, Bukele debe cumplir lo que ha prometido, una nueva forma de gobernar que por fuerza tiene que ser honesta y capaz de responder a las demandas y problemas ciudadanos teniendo como horizonte el bien común.